Los inversores han optado por la cautela en la sesión de este miércoles, a la espera de conocer la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. La pregunta no es si el Banco Central estadounidense subirá los tipos, sino a qué ritmo lo hará. En este sentido, los analistas de Bank Inter señalan que Yellen insistirá en que las próximas subidas de tipos serán graduales, pero la historia reciente demuestra que no ha sido así. De ahí la preocupación de los mercados. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, aunque la subida de tipos ya está descontada, lo que nadie sabe muy bien es cómo reaccionarán las bolsas a esta medida. Así, advierte de que debemos estar preparados para cualquier tipo de movimiento, tanto al alza como a la baja. Aunque los mercados ya parecen estar preparándose para una subida de tipos, algunas analistas advierten de que podría haber una excepción como la que ya hubo en septiembre, cuando se esperaba una subida de tipos que finalmente no se produjo. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.